Tres años, yo llegaba a esta comunidad de San Antonio de Padua de Odio Cali y llegaba con muchas expectativas y a mí no me voy a pensar de lo que te digo me hay en mi hijo si ustedes trabajan, el pueblo les responde hicimos caso, ha trabajado y el pueblo no solamente ha respondido sino que perdió un lugar damos creces y en nuestro monte más de lo que uno se podría imaginar son peligrosos pero no es el monte y que no le responden a mi sacerdote le responden a Dios hoy hoy me despido de una comunidad que no pensé que que fuera a ser mucho a mí amo un huevo tanca si alfante mi huevo es hermoso pero Piolito no se queda atrás y ustedes supieron que ha sido un lugar muy importante yo lo ayucanizo mucho conmigo muchos de ustedes me han dicho y les agradezco sus palabras y gracias por lo que yo hice por su parrovia y por lo que hice por algunos de ustedes o por todos pero yo les refiero esas palabras diciéndoles gracias gracias por lo que ustedes hicieron por mí y ahora y lo tanto me formó en una parte muy importante de mi sacerdote no tienen idea de cuánto hicieron por mí me dieron más de lo que merezco solo una comunidad me vale mucho solo una comunidad sumamente hermosa y no lo digo porque me voy porque era bien no lo digo en serio son una comunidad que no solamente vale la pena sino que valen a todos ustedes voy me voy triste si pero también me voy contento porque a pesar de que he oído también muchas cosas tristemente ha sufrido muchos abusos solo la comunidad es a de una patada solo la comunidad es a de levantarse solo la comunidad es a de dar la mano aunque no no se la merezca hoy hoy el evangelio nos está hablando precisamente de dos cosas importantes como sabe relación y ya se las he dicho muchísimas veces en estos tres años deja de estar inventando alegrías a veces que ni existen la oración por excelencia la oración por excelencia y amigense termina con este término y ministerio sacerdotal en esta comunidad con el Padre nuestro no dejen de orar real Padre celestial no dejen de invocar al Espíritu Santo en sus vidas no dejen de rezarle con la oración más sencilla y la mentir de todo no dejen de hablarle al Padre y el segundo punto si ustedes perdonan las faltas de los demás Dios a ustedes es perdonar a las sueñas se los dije a su momento y se los vuelvo a decir son una comunidad que saben perdonar sino así sean dulces sean mansos no mensos mansos de corazón sean nuevos busquen ser nuevos entre ustedes de verdad pero yo creo es una comunidad que en Dios lo tiene en todos que sepan perdonar siempre entre ustedes también no vivan entre rencores entre grupos entre familias entre vecinos entre varios perdónense ándense respétense y valorense y hoy 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 agradezco a Dios la gran fortuna en haber dicho que me permitió de haber podido servir en este pueblo agradezco a Dios que me haya permitido que dejan un poquito de mí porque hoy yo me llevo mucho de ustedes y hermanos religiosos gracias por su amistad las quiero mucho de verdad de verdad gracias a los moranillos que los niños sigan con ese proceso de niños y no dejen que nadie engore su inocencia y no dejen que nadie a padres como los niños los niños y hola sigue cuidando a sus niños por mantener catequesis infantil proceso de procesos catecúmenos sigan evangelizando con ese amor que siempre lo hacen la vida de matrimoniales 15 años todas las catequesis sigan evangelizando con ese amor sigan desviviendo sigan evangelizando con ese amor sigan desviviendo con ese amor en la catequesis como lo hacen en lo que les toca no lo descuiden como hacen la patria asociaciones misericordia amante de todos nuestras llenas del cambio masionistas o nefrancistanas en los lados sigan morando con ese amor que ya lo hacen adoración fortuna adoración fortuna fortalezcanse más y más en la santucaristía y sigan formando ese amor a quien viene corozo sigan abriendo con ese amor que ya lo hacen cándenle a Dios no dejen de hacerlo lector y litugia sigan con ese respeto y con ese amor abren su ministerio defiendan la palabra y defiendan el servicio litúgico por todo recuerden a quien están sirviendo semana santa y todas sus ramas no se olviden a quien representa y que es lo que representan mayoritaria mayoritaria no se olviden que alguien le hace ese altar y hagan con ese amor no busquen sus intereses personales ni propios recuerden por quien lo hacen y tranquilo consejo para apoyar gracias por su servicio gracias a todos los pecadores jóvenes no se olviden a quien deben de mirar a Cristo tengo mucho por que darles gracias a todos Calvino gracias gracias por aguantarme gracias por estar pendiente de lo que te tocaba y de lo que me tenías no tengo como agradecerles escuela de la cruz mis viejos sigan con ese entusiasmo y con ese ánimo que los caracteriza sigan demostrando que la edad no es imposible para poder seguir al Señor y que no se olviden de rezar porque un pueblo de pobreza es un pueblo pueblo es un pueblo pueblo no se olviden nunca de rezar en el departamento precario escuela de pastoral sigan con ese ejemplo y ese testimonio y todos 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 no se olviden de rezar este servicio soy el mejor si si lo soy siempre lo voy a decir si si soy el mejor pero creo en esa peculiaridad que Dios me ha dado me ha permitido descubrir el amor que me tiene me ha permitido descubrir el amor que me tiene nunca amén a Dios con todo su corazón amén a Dios con todo su ser que al que lo llaman se le identifique por el amor que nos viene a Dios gracias gracias a todos Isabel de verdad a todos con su servicio mis queridos hermanos de mi renovación a mis compadres nuevos que hice aquí en Dios y nunca no se cuantos ya son premios o varias la mía gracias gracias a todos los conquistantes gracias Juan gracias a mi sombra gracias 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 no se olviden de amar a Dios no se olviden de amar a Dios no se olviden de amar a Dios y hoy el Señor nos ha dicho como lo tenemos que hacer con la oración por excelencia con la oración única y margen que es el mal de nuestro y si no sabes qué hacer por alguien más y si no sabes ser regalable a alguien más y si no sabes cómo ayudar a alguien más hazlo por mal de nuestro que es la mejor oración que puedes hacer por alguien y para alguien que Dios nos activa que Dios nos companezca que Dios los ama santos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!